Chuchua, 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 guagua, chuchua, chuchua, guagua, guagua Compañía, brazo extendido, compañía, brazo extendido Chuchua 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 guau guau Chuchua 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 guau guau Compañía, brazo extendido, uño cerrado Compañía, brazo extendido, puño cerrado, dedos arriba Atención, sí señor, un, dos, tres, cuatro Compañía, brazo extendido, puño cerrado, dedos arriba, hombro fruncido Compañía, brazo extendido, puño cerrado, dedos arriba, hombro fruncido, cabeza hacia atrás Compañía, brazo extendido, puño cerrado, dedos arriba, hombro fruncido, cabeza hacia atrás, cola hacia atrás Compañía, brazo extendido, puño cerrado, dedos arriba Hombro fruncido, cabeza hacia atrás, cola hacia atrás, pie de pingüino Compañía, brazo extendido, puño cerrado Compañía, brazo extendido, dedos arriba, hombro fruncido, cabeza hacia atrás, cola hacia atrás, pie de pingüino LINGUA FUERA LALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALAL Sol, solecito, caliéntame un poquito Por hoy, por mañana, por toda la semana Luna, lunera, cascabelera Cinco pollitos y una ternera Caracol, caracol, a la una sale el sol Sale Pinocho tocando el tambor Con una cuchara y un tenedor Sol, solecito, caliéntame un poquito Por hoy, por mañana, por toda la semana Sol, solecito, caliéntame un poquito Por hoy, por mañana, por toda la semana Luna, lunera, cascabelera Cinco pollitos y una ternera Caracol, caracol, a la una sale el sol Sale Pinocho tocando el tambor Con una cuchara y un tenedor Sol, solecito, caliéntame un poquito Por hoy, por mañana, por toda la semana Luna, luna, lunera, cascabelera Cinco pollitos y una ternera Caracol, caracol, a la una sale el sol Sale Pinocho tocando el tambor Con una cuchara y un tenedor